Ya este es el ultimo video que grabo el dia de hoy Y hola que tal chicos bienvenidos A un nuevo episodio de America 7 El episodio de pasado lo que hicimos fue Taclear la goba estrella Y bueno Hemos conseguido a Rosita No me lo esperaba Pues bueno voy a jugar hoy con Rosita pues Como componente Que es la rueda de madera Sabes que la rueda de madera es una pésima cosa Entonces voy a ir con el pequeño Y eh no les he buscado a las delta Pero que me Que me fijo Bueno vamos a las pistas retro Vamos a la copa caparazón de 150cc Pista de Luigi de Nintendo 64 Castillo y Bowser de Game Boy Advance Barranco champiñón de Nintendo Wii Y mansión de Luigi de Nintendo 10 Sin nada ni mas Comencemos Como ya he dicho chicos solamente voy a hacer 150 en este LP Porque no me da la vida Para ser espejo Y lo mismo voy a hacer con Mario Kart 8 y Lux Se que todos me querían ver sufrir en el puto espejo Pero no Esta vez no Básicamente todavía me queda bastante Por desbloquear en Mario Kart 7 Y pues obviamente no No me da la vida Porque según yo tengo que Para desbloquear muchas cosas Necesito jugar bastante Conseguir monedas A lo wey Y no me da la vida Y bueno Hija de ¿Está Daisy? No, no está Daisy Te iba a decir Espero que Daisy no esté Pero no, no está Daisy Nomás está Nomás está Peach y Rosita Yo sé que le digo Rosita Wey Que es Rosalina Wey Pero Que no me salgan los españoles Ya que es tela Porque básicamente ¿Sabías que Rosalina Tiene 7 nombres diferentes? Neta Tiene 7 nombres diferentes Wey Es que no me lo puedo creer Wey Tiene 7 nombres diferentes O sea No sé No sé quién No sé Pero creo que es el personaje De Del Del Universo de Mario Que tiene más nombres En la vida Wey Ya les he dicho tantas Cuántas veces He dicho ¿Odio la flor de fuego? ¿O sí? ¿Odio la flor de fuego? Con toda mi alma Odio ese ítem Odio ese ítem Con toda mi alma Wey Odio ese Odio el La flor de fuego Con toda mi alma Wey La odio con toda mi alma La odio con toda mi alma Wey La odio con toda mi alma Wey Neta que en serio O sea Cada episodio Los 4 episodios que llevo De Mario Kart 7 Wey Lo he dicho Odio La flor De fuego Y es una constante Tremenda Que siempre me ataquen Con esa madre Vale Le doy a No agarro objeto Y es algo que no me gusta Me pinchito De allá Doble agujero La concha De la lora Cuando he visto Que me iba a explotar En la cara Ya Ya la había explotado En mi cara Wey La puta La puta bomba O sea Yo no más tengo La puta flor de fuego No le doy Ni a Ni a No le doy a nadie Wey No le doy a nadie Cuando yo tengo La flor de fuego Pero la CPU Siempre Doy la flor de fuego Y siempre me dan Siempre 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 me dan O sea Es que básicamente A eso voy O sea Que yo tengo La flor de fuego Pero no le doy A nadie Wey O sea Es una constante Que básicamente O sea Digo Wey Te lo entiendo Si No voy a pasar Tan seguido Wey Si no voy a pasar Tan seguido A lo mejor Diría Bueno Batacuchampiñón Era muy divertida En la versión De Wii Pero en la versión De 3DS Cambiaron mucho Batacuchampiñón Y la dejaron Igual Para la versión De Mario Kart 8 Wey Y eso fue algo Que me dolió Un poquito Un poco Me dolió Pero bueno Que cambiaran Este Algunas de las cosas De esta De esta pista Wey Para poderla adaptar Al Mario Kart 7 Wey Por ejemplo Esta parte Ya no es Tadante diosa Y ahora El lado izquierdo Tiene Es de A la Delta Aquí Aquí lo adaptaron Para que tuviera A la Delta Wey No está mal Pero pues Básicamente Le quitaron Mucho Mucha dificultad ¿Quieres más razones Para que odie La flor de fuego En este juego? Y wey Mira hasta donde Me manda Iba primero Wey De golpe Con la azul Me mandaron Al sexto Muy sexto Muy sexto Muy sexto No, termino un segundo Oh, lo que Lo que me arruinó Esa puta Azul, güey Es que me hizo retorcer Hasta el sexto puesto Y solamente recuperé el segundo, güey Solo recuperé el segundo lugar, güey Lo que te puede hacer Un azul, güey Lo que te puede hacer Un azul O sea, es tremendo, güey Lo que te puede arruinar la carrera Un azul Aunque sea vuelta 2 No te digo que sea la última La vuelta 2, güey ¿Cómo te puede arruinar una carrera Desde la vuelta 2, güey? Y claro También hay que recordar Que estas pistas son Un poco sacrilegio ¿En serio tenías? Hijo de Güey Y luego No, las CPUs tienen la mala maña De De agarrar los ítems De las esquinas, güey Tienen la muy mala maña De agarrar los ítems De las esquinas Porque saben bien Que todos Los jugadores Siempre van por los ítems De las esquinas Y... Niéganmelo, güey Todos van por los ítems De las esquinas Más que por los Ítems centrales, güey Me estás hueveando, güey Mis muertos en vinagre La concha de la lora Y todo lo que se menea, güey Me estás diciendo ¿En serio qué? Y luego me das Tres de estas mierdas, güey O sea ¿A qué le pegó Al arco iris? ¿A qué le pegó? ¿Anymore? ¿Algo más? Mira Me perdonó Porque básicamente Me diste esta chingadera Ocupa ese líder, güey Y ahí viene el toad No te puedo creer Lo que acaba de pasar, güey Mis muertos en vinagre Bro ¿Qué es esto? No te agitan nadie, entonces Hola, madre ¿Qué ha sido esto, güey? Neta Simplemente Espectacular, güey Espectacular Es que no hay palabras Para describir Frustración En esa última vuelta, güey Es que me cago en la leche Fueron Cuatro golpes En tres curvas Fueron cuatro golpes Que le mandaban hasta el sexto puesto ¿Sabes lo único bueno que le salió? Fue la puna azul para frenar Porque de ahí Nada, güey Absolutamente Nothing He jugado Basura intergaláctica, güey Pero Intergaláctica basura, güey Pues no más No, no En serio Es que esto ha sido Cine puro Y duro Que básicamente Ni me dan ganas De decirles lo mismo De todos los días Ustedes ya saben Dónde está todo Y conmigo será En un próximo episodio De Marcat 7 Porque en serio El cabreo ha sido máximo Y la verdad es que El poder de la cagollecía De Intensifies Se hizo presente aquí, güey Y eso que aquí no está Circuito de Yoshi No sé Adiós Adiós